Vamos, sigamos, porque me van viniendo animales a la mente y me encanta porque vos sabes de esto y sabes mucho y lo sabes con propiedad. Hay muchos animales de este tipo, ¿eh? ¿Cuántas hormigas puede chupar un hormiguero? Puede chutar el hormiguero. ¿Cuántas hormigas entran? Claro, ¿cuántas hormigas puede chupar el oso hormiguero? El oso hormiguero. Claro, le preguntaste mal. Claro, el hormiguero. El oso hormiguero. Y mira, un oso hormiguero puede estar comiendo, yo te digo, alrededor de 14.000 hormigas por minuto. ¿Las hormigas cuando entran? Sí. ¿Mueren o quedan vivas adentro? No, se cagan moriendo. Ah, si mueren. ¿Por qué? Porque el oso hormiguero, ¿qué tiene? Sí. ¿Qué tiene el oso hormiguero? ¿Qué tiene? Cuando él cuando él las come cuando él las come ¿qué tal? O sea, tiene un líquido adentro de la barriga Sí. Que las terninas eliminan o sea, se ternina moriendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué te hasta ¿Por qué te pregunto esto, pirulo? ¿Por qué una hormiga es capaz de llevar no sé, ponele cien veces el peso de su cuerpo? Arriba, ¿viste? Sí. Sí, yo lo sé. Bueno, si yo yo sacaba esta cuenta si se mete mil hormigas Sí. Mil hormigas por diez Sí, también. Son muchas. Mil hormigas por diez Sí. Son un montón. Si vos le metrás la suma la suma del uno de cinco por ocho de ocho y ocho son dos y ocho y ocho y seis son un montón de hormigas Bueno dado a que no podrían no podrían las hormigas dar la vuelta al hormiguero al oso hormiguero No, porque se mueren, querido No, porque se mueren ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa el oso hormiguero no tiene dientes, querido pero su larga lengua es lo bastante eficaz para tratar a las treinta y cinco mil hormigas que terminan en engulle cada día utiliza sus afiladas garras para abrir agujeros en los hormigueros y tonen en funcionamiento su largo hocico y su hábil lengua o sea que si te agarran te tengo una lengua echada en la hoja el del saco que te deja los ojitos como te lo han vuelto para atrás Es verdad escúchame es verdad esto pregunta porque pasa mucho en el norte si es verdad que el oso hormiguero no cruza la ruta en pleno verano a las dos de la tarde me estás cagando mentira escucha vienen escucha 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 vienen cien hormigas juntas si vienen cien hormigas quieren cruzar la ruta si y cuando ven del otro lado el hormiguo macho el más el más crack de todo el más grandote si lo ven del otro lado dice freno más acá freno más acá freno más acá y queda la ruta ahí ¿sabes por qué es eso? no porque el hormigón está caliente lo lo que es este tipo Dios y la vieja santa no le toque estamos hablando de la cosa de la naturaleza cariño escúchame no se hasta la porque está la donde se claro vos estás pero tú estás hablando con un fundamento tú estás hablando cuántas hormigas come pero que a mí me dijeron que no cruza que no cruzan las hormigas tu hermano la cruza tu hermano la cruza es que la gana del hormiguero le hurga el nido ya la verdad escuchando una cosa que te voy a decir te hago otra pregunta sí a ver ¿qué comen los osos hormigueros además de las hormigas? a ver apá ¿vos sabes qué comen? insectos no ratas no como 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 no como ratas escucha lo que te estoy preguntando comen termitas telatora ¿saben qué son las ternitas? los hijos de los termos esas son las hijas las hijas endras de los termos esas son las ternitas no sabía eso no lo sabías ¿cómo que son los hijos de los termos un termo no puede tener un hijo ¿cómo que no? si cuculan nunca leíte un termo y una ternita cupulando amargo serrano terma es la mujer del termo se lo discuto acá y hasta la tira el amargo serrano terma es la hembra del termo entre ellos a la noche cuando todos duermen ellos cupulan y quien viene la ternita que son los hijos del termo y la ternita así no no te digo así no hay muchas cosas querido hay muchas cosas que ustedes no tienen ni idea lo que uno sabe usted sabe quien se come el oso el oso ¿sabe quien se come el oso? ¿el oso hormiguero? no el oso negro ¿quien se lo come? no no se la verdad que no yo estaba todo corto que no encontrando lo que dice ¿sabes quien se come el oso tolar? ¿quien se come el oso tolar? los zorros ah los zorros se los come mira el zorro escate conmigo el zorro se come una víbora corta se come una víbora con la abria ah se come come verdura come tetino come tetino come banana come cualquier cosa chorizo si es en grasa mejor todavía huevo y hay veces que se come hasta los huevos y hay veces no no sabía que el zorro era el hombre скорее por favor yo no 業